Carta de un niño travieso a sus papás Hola mami, hola papi, sé que los he hecho enojar y ponerse tristes por mi culpa, en verdad quiero ser su orgullo y portarme bien, pero a veces las ganas de hacer travesuras me ganan, y hago cosas que sé que no están bien, yo sé que ustedes me entienden, pues los grandes también se portan mal a veces, cuando se pasan un alto o cuando comen cosas que les hacen daño, por eso les pido que me entiendan y me tengan paciencia. La verdad es que hay veces en las que me siento muy triste y enojado, porque las cosas no salen como yo quiero, o porque quisiera pasar más tiempo con ustedes, pero no sé cómo expresar lo que siento, aún no soy tan listo como ustedes, y la única forma que conozco para sacar esas emociones que me duelen en el pecho es portándome mal, rompiendo las reglas, desobedeciendo, a veces me siento tan triste, que digo cosas que en verdad no pienso, como esa vez que te dije papá que no te quería, o cuando te dije mamá que eras mala. Ahora sé que no estuvo bien, y me hubiera gustado conocer formas mejores de decirles cómo me sentía. Les pido perdón, y sé que me entienden, pues a veces, cuando estamos molestos decimos o hacemos cosas que dañan a quienes amamos, y estoy seguro que me entienden, y que alguna vez cometieron ese mismo error. Yo solo quiero jugar con ustedes, divertirnos, pasar tiempo juntos, hacer tonterías y disfrutar el momento solo con ustedes, los quiero mucho, pues me cuidan y se preocupan por mí, pero jugar y divertirnos es la forma en la que yo me siento más querido, cuando ustedes se dan un tiempo de todas sus obligaciones, y pasamos tiempo imaginando y riendo, son los momentos más felices de mi vida, más que cuando viene Santa Claus, más que cuando todos me dan regalos costosos en mi cumpleaños, y esos recuerdos los atesoraré para siempre. Por eso cuando me siento solo, cuando no puedo reír con ustedes, me enojo tanto, y a veces cuando estamos molestos decimos o hacemos cosas que dañan a quienes amamos, pero después nos arrepentimos, cuando mi cabecita se enfría, y puedo pensar con más claridad, me doy cuenta de mi error, y con mis ojitos mojados, les pido un abrazo, y a veces no me lo dan, pues piensan que estoy siendo caprichoso, que actúe mal y que debo seguir sufriendo por lo que hice, aunque yo ya haya aprendido de mi error. Y estoy arrepentido, por eso les pido su cariño, porque ya entendí, aunque ustedes crean que no a veces me costaba trabajo seguir y comprender sus reglas, pero eso era solo porque tenía muy poquito tiempo en este mundo, y cuando llegué, estaba acostumbrado a hacer lo que quería y obtener lo que fuera solo con llorar, por eso me cuesta tanto trabajo seguirlas, pero la verdad es que me empezaron a gustar después de un rato, pues me dan seguridad, y me gusta saber que cuento con dos personas, fuertes y justas que me guían. Solo no me gusta cuando se inventan las reglas, cuando si están enojados se comportan más severos, y cuando están de buenas me dejan hacer cosas que yo ya había aprendido que no están bien, eso lo siento como injusticia, me hace enojar, y ya sabemos que todavía no sé bien cómo expresar mi coraje sin utilizar mis travesuras. Mami, papi, sé que los he hecho enojar y ponerse tristes por mi culpa, pero por favor ya no lloren, los veo desde arriba, tristes, vestidos con esas ropas negras, y sé que no los voy a volver a ver, me hubiera gustado pasar más tiempo con ustedes, divertirnos, jugar, reír y que comprendieran que mis travesuras no eran por maldad, sino por qué apenas estaba aprendiendo. Me hubiera gustado que pasáramos más tiempo disfrutando el poco tiempo que teníamos juntos en este mundo, y menos tiempo quejándonos por aquellas cosas que no eran perfectas. Aún así los buenos recuerdos, los atesoraré para siempre. Siempre los amaré y les agradeceré el tiempo de sus vidas que me dieron. ¿Qué te ha parecido el relato de hoy y qué reflexión te deja? Los padres deben comprender a sus hijos, no tomando personalmente sus malas conductas, y entender que estas son parte de su proceso de desarrollo. Los niños a menudo carecen de la capacidad mental para expresar sus sentimientos con palabras y, al igual que algunos adultos, recurren a acciones para comunicarse. Nuestros hijos sólo estarán con nosotros por un corto tiempo, y rezo para que nadie tenga que enfrentar una despedida como la de las personas mencionadas en la carta. Sin embargo, independientemente de eso, los niños crecen, y ese pequeño juguetón y travieso eventualmente dejará de serlo. Cada etapa del ciclo vital es hermosa, desde la lactancia hasta la vejez, pero con este relato quiero invitarlos a disfrutar de sus hijos, a darse cuenta del tesoro que tienen en sus manos, y a no perder tiempo enfocándose únicamente en las malas conductas, malos momentos o malas calificaciones. Aunque es importante abordar esos aspectos cuando sea necesario, también es crucial disfrutar de los pocos años que tenemos con esos enormes tesoros que son los niños. Si esta historia te ha conmovido, te pido que la compartas con cualquier persona que pueda beneficiarse de esta reflexión.